¡Suscríbete! Y empezar también la semana un poquito, un poquito con menos mal humor. Este es el programa número 8, como diría Riverito, 8 de Casi Patriotas en este formato de los sábados y por ahí también de los domingos un poquito más largo. En un rato lo vas a tener acá para charlar mano a mano, como se dice en la televisión, al señor Sergio Berni, al ministro de Seguridad. Y vamos a tratar de que conozcas, no sé si lo digo a esta cámara o a esta cámara, no sé cuál se lo digo, que conozcas un Berni totalmente distinto. Vamos a hablar de la intimidad, le vamos a preguntar si Cristina tiene miedo de ir presa, vamos a hacer todas las preguntas que vos querés escuchar, pero también vas a conocer la otra cara de alguien que puede ser un candidato y que tiene la responsabilidad nada más ni nada menos que de combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Vas a conocer la otra cara de los tipos que en este programa que manejan el país. Ustedes saben que después de el... vienen de la Selva Gate, de nuestro benemérito presidente, cambió un poco la lógica de comunicación presidencial, ahora el presidente usa un teleprompter, como estoy usando yo acá, tiene unos pequeños puntitos donde se nota lo más importante, asesores de discursos y lluvia de nuevas ideas. En un rato te vamos a contar, además de que este fue uno de los cambios quizá más importantes de las novedades de la política argentina, que ahora el presidente lee un discurso antes de decirlo. Chicas y chicos, te vamos a contar un repaso de todo lo más importante que pasó en la Argentina y como siempre le decimos, si fuéramos, si fuéramos un poquito más patriotas, si nos ponemos la camiseta de este país, los cámaras me miran y no lo pueden creer, vamos a salir adelante mucho más rápido. ¿Querés saber lo que pasó en la semana? Mirá esto, como si fuera una serie de Netflix de las que mira Mauricio Macri, previamente en la Argentina. Como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo. Si me dijo venite a comer. Venite a comer, está bueno eso. Venite a almorzar. ¿A la casa de huella? Pero no sé, andalo. ¿Y candidata a qué vas a hacer? A diputada. Creo que esta es la elección más importante de la vuelta a la democracia. No hay derecho moral que la dirigencia política juegue con fuego. En desmanicomializar. Ahora dice el gobernador que quiere abrir las escuelas, Pinamar no puede abrir las escuelas, que es el que está al lado, puede hacerlo. Muchas gracias señor presidente. Buenas Pfizer, buenas Pfizer. Todo es con un botón. La democracia es con un botón y no pasa nada. Con estas horas. Y el jefe de nuestro espacio político es Trinatín. Trinatín. Ustedes saben que esta semana pasó algo bastante loco en el mundo, que es que terminaron de abrir todos los parques de Disney. Esto parece una banalidad, pero es un símbolo internacional de la vuelta a la normalidad. Volvió Disney a funcionar. Se viralizaron por todos lados las fotos de los empleados de Disney con las espátulas levantando los demarcadores de distancia. ¿Viste esto? Que estos cositos donde vos te parabas, bueno, los estuvieron levantando esta semana y ya la gente, si vos estás vacunado, podés entrar a Disney sin barbijo, sin distancia social. Salvo con Mickey, que podés ir a abrazarlo, porque Mickey tiene todo un barbijo adentro de ese coso grandote que tiene. Y eso se vio en muchos lugares como la vuelta al nuevo orden del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Esta semana abrió además seguro Disney. Así que vamos a hacerle, de alguna manera, en este programa. Mira, Sergio no puede creer lo que está haciendo. Me conoce hace años lo que estoy haciendo. Vamos a hacerle un breve homenaje a Disney en este programa, porque como siempre les decimos, y con mucho respeto que tenemos, los políticos en este país están bastante dibujados. Y esta semana, hablando de dibujos, Alberto le dedicó dos horas, dos horas. Acá podemos hablar tres millones de días de la gestión de tiempo de un presidente. No debe haber hora más cara en la Argentina que la hora de un presidente. Le dedicó dos horas de su tiempo a almorzar con una artista plástica, mendocina. Acá estás viendo la selfie. La llevó a recorrer la residencia de Olivos. Se lo vio bastante entusiasmado al presidente. Y uno dirá, ¿por qué la llevó a pasear? ¿Por qué le hizo un... ¿cómo se llama esto? Pink House Tour. Porque le pintó al presidente. Yo me quedo pensando, de verdad, no puedo creer esto, porque ya fueron Paolo Roca, los 10 empresarios más importantes del país, a ver a Alberto, fue Galperín. A ninguno le dedicó dos horas. Pero bueno, se ve que el presidente estaba así como entusiasmado con el arte. Y averiguó el WhatsApp de esta chica, la siguió por Instagram, averiguó el WhatsApp, se llama Florencia Aise, creo. Le escribió, la llevó a hacer un Pink House Tour, y le dijo, vení, que te invito a comer, te quiero hacer conocer todo. Y pasó algo bastante interesante, además, que este artista es hiperrealista, se llama lo que hace. Yo la verdad que mucho no sé de arte. No le viene mal al presidente un baño de hiperrealidad. Ustedes saben que muchas veces pareciera, mirá queriendo un cuadro de Dalí, que Alberto tocó la cabeza en otro cuadro, digamos, no en el cuadro de la realidad argentina. Este artista, como le decía, es hiperrealista, y a veces nos da la sensación de que lo que pasa en este país es surrealista. Estamos viviendo el surrealismo. Cuando habla el presidente, te pinta un cuadro que no sabés si es serio, si estás soñando, qué realidad estamos viviendo. Cree que venimos bien con la vacunación. Salen todos los ministros a explicar, a buscar la vacuna. Vivimos medio en una realidad paralela. Te dicen que se pueden tomar tierras. Te dicen los ministros que bajó la inflación. Estamos medio viviendo así en una pintura medio rara. Y mientras el sueldo se nos derrite como los relojes de Dalí, que lo veías ahí, mirá, ahí está nuestro sueldo. El marco actual, el marco, el cuadro, es espantoso. Tenemos problemas de todos los colores que se te ocurra y nos viven bajando los lienzos para hacernos para cada día más impuestos y nos dejan a todos los argentinos pintados al óleo. Faltó Alberto para coronar todo esto, que le invite a ver una serie de Netflix y cartón lleno, como hubiera hecho el señor Mauricio Macri. Esta semana, además, tuvimos memes para todos. Ustedes saben que volvió Cristina a retomar la escena política. Estuvo con Axel Kicillof. Algún malo hizo ahí un meme de Cristina de Vil, Cruella de Vil. Mirá qué lindo. Vamos. Yo no creo que haya esto una maldad de la producción. No estoy de acuerdo con esta imagen, con este meme que están poniendo al gobernador con un cosito. Vamos a ver lo que pasó en la inauguración, que estuvo Cristina, qué dijo y lo vamos a compartir. Dale. Como Clarín, no hay nada en ninguna parte del mundo. El grado de concentración y de repetición al unísono que tiene una noticia que aparece publicada en el gran diario argentino, que se replica inmediatamente por toda la red de noticias. Tampoco es un fenómeno, la irracionalidad, la locura, no que vayan a creer que es un fenómeno contemporáneo, de ninguna manera. Bien, imagínense, recordemos la Inquisición, recordemos aquella famosa obra Las brujas de Salem, donde había gente que podía declarar que había visto volar a una persona y la quemaban en una hoguera. Me quedé pensando. Había gente, dice Cristina, que podía declarar que había visto volar a una persona y la quemaban en una hoguera. Me río, es un tema delicado. La Inquisición, yo debería la hoguera. La reconozco, debería la hoguera. Sin duda, debería la hoguera, porque he visto volar gente del Ministerio de Salud, como Ginés González García, en este gobierno. He visto volar a Lozardo, la ministra de Justicia, y con tantos funcionarios que no funcionan, en cualquier momento los vemos volar también a los otros ministros. La Inquisición tenía la pena de muerte, ¿no? Ustedes ya lo saben. Ahora la pena es verlos gobernar a ellos que están acá. Así se dice. Kicillof, además, en ese acto, que fue como la vuelta de Cristina, dijo que las obras que estaban inaugurando se planearon en 2010. Atención con esto. Se iniciaron en el gobierno de Vidal en 2017 y se dejaron de garpe en 2019. Yo me pregunto, tengo una duda. Si se planearon en 2010, ¿por qué se iniciaron tan tarde? ¿Por qué nuestros políticos tienen tantos problemas para hacer las cosas? Y además habló de un concepto que es muy interesante, y acá me voy a poner muy serio, que es el concepto de... desmanicom... desmanicomial... A ver, míralo. La política que nos hemos dado en medio de la pandemia que se ha dado nuestro Ministerio de Salud, el área de salud mental, es ser, la verdad, ejemplares en la provincia de Buenos Aires ahora en desmanicomializar, desmanicomializar la provincia de Buenos Aires, dejar de estigmatizar, de perseguir, de marcar a aquellos que tienen... Estas dificultades... Me encantó. Me encantó, porque aprendí una... Yo cuando aprendo de los políticos me siento feliz, entonces aprendí un concepto nuevo que no tenía, y eso me pone muy feliz. Dicen que en el próximo discurso el señor Kicillof va a sumar el tema de Pablito Clavún Clavito. Mirá que lo dije bien, estuve ensayando esta parte toda la tarde. Y además, los tres tristes tigres. Y lo dije bien también. Bueno, buen verbo ese. Me quedé pensando en el tema de la desmanicomialización. ¿Cómo sería? Yo desmanicomializo, conjuguemos. ¿Tú desmanicomializas? ¿Vosotros descomializáis? Ojo, pará, la palabra existe, ¿no? Es difícil de pronunciar, pero existe y tiene que ver con cerrar los manicomios y empezar a tratar a los enfermos de salud mental como otro paciente de salud más. No como un enfermo mental, sino como un enfermo común y corriente. A mí me trajo muchos recuerdos de aquel escándalo de Wikileaks. ¿Se acuerdan? No sé si lo tienen en la memoria, los Wikileaks. Cuando Hillary Clinton, doña Hillary Clinton, pidió informes de salud mental de nuestra expresidenta, digamos, porque la quería mandar un manicomio. La quería manicomializar. Cuánta maldad, por el amor de Dios. No era necesario, Hillary. Si Argentina, como ya saben, solita ya es un país de locos. Me canso de contarles todo una y otra vez. Por otra parte, habló Cafiero esta semana. Dato fundamental. Fundamental, cada vez que habla Cafiero, tiembla la opinión pública. Y habló Cafiero y dijo algo que... Yo me llamo mucho a la reflexión. A mí venía la semana, yo le quiero contar. Estaba un poco medio deprimido. Y bueno, nada, lo escuché Cafiero y me sentí por un momento distinto. Yo sé que la inflación va a ir bajando. Este año la Argentina va a crecer y este año los salarios le ganan a los precios. Los salarios le ganan a la inflación. Está bien, como concepto está bien. Lo que no aclaró Cafiero en ese testimonio es de qué país hablaba. ¿No? Porque claramente la Argentina no. Los salarios le van a la inflación está hablando por ahí en Noruega, está hablando. O sea, falta que la de esa parte, o sea, sí, pero no dijo de qué país. A ver, chicos, chicas, damas y caballeros. La inflación anual proyectada de este año, ustedes lo saben muy bien y si no se los cuento, es cerca del 47%. Acá habría que hacer tipo crónica a poner 47%. Y el gobierno dijo que iba a ser del 29%. O sea que ya estamos bastante complicados con ese tema. Y los salarios no van a aumentar eso. De hecho, se estima, lo sabe todo el mundo, que este año los salarios promedios de la Argentina, los nuestros, los tuyos, a menos que seas camioneros, van a perder un 8%. Por eso también el gobierno está muy preocupado porque en general, cuando los salarios pierden con la inflación, que es básicamente hace 40 años en la Argentina, los oficialismos pierden las elecciones. Hay muchísima preocupación con esto, que es aún menos preocupante que la preocupación que tenemos nosotros, que somos los que perdemos con la inflación. Te contaba entonces que los salarios se iban perdiendo. A veces me pierdo, les pido disculpas, pero bueno, retomamos automáticamente. Por ahí, lo que estaba queriendo decir en verdad, Cafielo, con que los salarios le van a ganar a la inflación, le pusieron así el cosito, son los salarios del Congreso, porque ustedes saben que los diputados se aumentaron el 40%, entonces por ahí, en verdad, estaba hablando del Congreso, no de los sueldos nuestros. Qué lío que se armó con lo del Congreso, qué escándalo. Yo se los contamos la semana pasada que se aumentaron. Acordate, acordate lo que te cuento ahora, estos datos exclusivos, ¿está listo? En la semana va a haber mucho lío en la oposición con este tema, porque la oposición también votó aumentarse el 40% en el Congreso. Se va a empezar a romper parte de la oposición y se van a empezar a pelear entre ellos. Acordate que si pasa, te lo conté primero acá en Casi Patriotas. Pero volviendo a Disney, el tiempo dirá si Cafielo, de alguna manera, es el mago de Berlín y la verdad, logró la inflación, cosa que no le tengo yo. Si vos me decís, vas a un casino y tenés que poner la ficha para que Cafielo baje la inflación, por ahí no. No quiero ser malo con Cafielo, pero puede fallar. O si nos está mintiendo la cara, como Pinocho, ahí por allá le pusieron, la nariz larga, o para hacerlo más gráfico, podríamos decir que la inflación en este país es como el correcamino y los políticos están todo el tiempo como el coyote haciendo explotar cosas. Como la inflación que nos explota en la cara y además nunca la pueden alcanzar a la inflación. Qué locura. Además, hablando de otros temas y sigo sin los puntitos que se paran, estoy haciendo todo de corrido como si fuera un artista de la lectura en vivo y en directo. Gerardo Morales, ustedes saben, esta semana, dijo que juntos por el cambio, atención con esto, acá lo vemos a Gerardo Morales, se está convirtiendo en una telenovela del pro. Y no podemos estar más de acuerdo, Gerardo. Es una telenovela de verdad porque ya los tiros se hacen públicos, no me salía la palabra. Se están peleando públicamente en medio de una campaña. Tienen más, pero más traiciones que en Poliladron y le tienen muchísimo miedo a la extraña dama. Y a propósito, además de esto, habló el señor, el amo y señor, perdón, no era el amo y señor, Sí, habló el amo y señor, que también podríamos ponerle otro, en Disney sería el aristogato, ¿no? Mauricio Macri, y dijo que en estas elecciones se juega la república. La campaña, yo creo que esta es la elección más importante, más importante desde la vuelta a la democracia. Justamente definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia. Una forma elegante de decir pérdida de libertades y convivencia republicana. Acá me voy a poner serio, pero no por lo que viste recién de la autocracia, sino por lo que dijo ayer Mauricio Macri. Le hicieron una nota en Mendoza, está presentando el libro, haciendo campaña en medio de todo este lío, y Macri le quitó importancia al coronavirus. Muchos creyeron que había sido sacado de contexto, pero no. Dijo que era algo un poquito más grave que una gripe común, el COVID. Obviamente después salió a pedir disculpas, no hace falta que le recordemos todos a Macri que hay casi 90.000 muertos en Argentina, 5 millones en el mundo, una economía colapsada. Eso no lo produjo algo un poquito más grave que una gripe, pero bueno, se confundió y nada. Eso lo convirtió también en noticia. Los políticos argentinos tienen un problema tan grave. ¿Saben qué? Le voy a proponer algo y voy a salir de león. Pido disculpas. Tenemos que poner políticos mimos en la Argentina. Vos contratás un mimo con la lagrimita y sabés que el tipo no va a hablar. Entonces lo sentás acá, le haces una nota. ¿Usted qué opina de la inflación? El tipo está así. ¿Qué opina de si Cristina debe ir preso o no? Y te hace así. Entonces por lo menos no dicen cagadas. No dicen nada, pero no dicen cagadas. Lilita Carrió además se sumó a las declaraciones de esta semana de la oposición y salió al cruce de Mauricio Macri. Está un poquito enojada, les cuento como dato, está muy enojada con Macri y dijo que no hay derecho moral alguno que permita que la dirigencia política juegue con fuego, como lo está haciendo, tanto del oficialismo, ojo con esto, y de la oposición. No hay derecho moral alguno que permita que se juegue, que la dirigencia política juegue con fuego tanto del oficialismo y de la oposición en una sociedad desbastada por la muerte. No hay que jugar con fuego, dice Lilita, y saliste a tirar nafta. Lilita, nafta pura. Se explotó la oposición, se armó un lío bárbaro. Está claro que con esto, obviamente le está pegando a Alberto, no hay duda, pero también le está pegando a la reta. Ojo con esto, y a Mauricio Macri, que para decirlo en alguna imagen clara, digamos, en cuanto al mensaje que le está mandando a la reta, es que a la ensalada de bolonquis que hay en la oposición, la reta además quiso sacar a la radicheta, a los radicales, los corrió. Entonces, ¿qué pasó? Esto va a terminar en un lío porque los radicales, atentos a toda esta locura y hablando de los manicomios y la desmanicomialización que veníamos hablando, ya tienen un candidato. La oposición le reclama a este hombre, a la reta, haber unido a los radicales a lo que no pasa hace 70 años en la Argentina. Por eso Lilita está enojada, porque la reta unió a los radicales. ¿Y cuál fue el producto de la unión de los radicales? Es el neurólogo Facundo Manes. Que esta semana ya dio a entender que se va a sumar no solo a las filas de UCR, sino que es muy posible que termine encabezando una lista, una candidatura. Y obviamente el larretismo, el macrismo, tienen otros planes. Por eso te digo, la oposición está en ebullición. Además, hablando de cosas raras que pasan en la Argentina, mirá lo que dijo esta diputada, Susana González, hablando de la oposición. Pero mirá y sobre todo presta atención a cómo termina cerrando el discurso. Una barbaridad. Que hoy aquellos que dicen preocuparse por la educación, por las pymes, por el trabajo, por la salud, durante cuatro años hicieron del astillero una vida insoportable para todos los trabajadores y para todos los trabajadores y por sobre todas las cosas para la comunidad de la ciudad de Berizo, de la ciudad de Ensenada. Así que muchas gracias, señor presidente. Buenas Pfizer y gracias por este proceso. Buenas Pfizer. Buenas Pfizer, le dice como buenas noches. Yo creo que tenemos de verdad, diputados, no se puede hacer un chiste con eso, digamos. Yo entiendo que hay todo un barullo con Pfizer en la Argentina. Pero estamos hablando de vacunas que no están. Que tienen que haber venido 13 millones de vacunas para 13 millones de brazos argentinos. Y tenemos diputados como esta mujer, digamos, que se burla de la Pfizer. Vacuna que le podría haber hecho bien a mi vecino Edilberto que pasa muchas noches en vela y necesita estar vacunado y le mando un beso. Para colmo de todo este país, de todo esto que estamos viendo en el país, y me voy a estar yendo porque ya veo lo que viene ahora y me lleno de vida democrática, me lleno de aroma institucional, además de todo lo que está pasando. Ustedes saben que este país da de verdad para todo y esta semana anunció una persona muy importante, la están viendo acá en pantalla, que va a meterse de lleno en la política. Nunca mejor dicho. Estamos hablando de Cintia Fernández que ratificó que quiere ser candidata. ¿Candidata? Candidata no, quiere ser candidata. Así se dice. Esperemos que se leance pero lo más lejos posible. No hay que ser malo con esto porque me pueden acusar de malchirulo. Le aviso al guionista. A nosotros nos gusta que la gente se incorpore a la política. Por ahí me hubiera gustado otro perfil pero por ahí hace una excelente gestión. Tenemos grandes tipos que han estudiado y chocaron el país así que le vamos a dar una oportunidad. Sí, como ustedes que la conocen la bailarina, vedeta, actriz, panelista de Ángeles de la Mañana va a ser candidata o quiere ser precandidata a diputada en las próximas legislaciones a las próximas legislaciones en las próximas elecciones legislativas que hay este año. No me imagino sinceramente a Cintia Fernández en la Cámara de Legisladores porque me cuesta verla. Uno la conoce de los videos en la tele, la conoce se ríen acá las cámaras la conoce de otro lado digamos del mundo de las vedetas. Es rara verla sentada en una banca pero vuelvo a decir por ahí hace una excelente gestión así que la auguramos desde este programa. Sí le vamos a decir que ya a las cámaras le gustaban. Le va a terminar sumando una cámara más que es a la Cámara de Diputados. Y basta de sumar a la política chicos por favor más Fernández. Ya tenemos dos que nos alcanzan y nos sobran no queremos un Fernández más. ¿Te dice en carrera? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, sí. De hecho la semana pasada estaba todo como muy parado y bastante suspendido pero estamos trabajando en silencio y si no parece como todo cholulo y mediático. ¿Y candidata qué vas a hacer? A diputada. Yo me imagino me lo imagino como una especie de Eva Perón solo que su lema sería algo distinto. Donde existe una necesidad nace un canje. Porque vieron que Cintia se dedica todo el tiempo a pedir canjes por las redes sociales. Así que por ahí es una especie de peronismo canjelosi. Y ya que dije su lema del lema que va a tener Cintia Fernández vamos a hablar de su lemita y como concatena todo el guionista. Esta semana su lemita se reunió con el presidente de la nación argentina Alberto Fernández en Olivos para ser también candidata por La Rioja. Dijo que su provincia necesita volver a brillar como antes. Como por ejemplo cuando había naves espaciales que se remontaban a la estratosfera y en media hora volabas hasta Japón. Qué épocas doradas. Qué lindo esos años donde todo era mágico maravilloso y el turco imaginaba un mundo distinto. Otro de los que dio la nanota esta semana fue Facundo Moyano que dio a conocer en Twitter una reunión que tuvo con sindicalistas de distintos sectores donde se juntan donde se juntaron perdón necesitaría tomar un poco de agua porque tengo un alfajor de maicena acá que no se preocupe si he sido largo donde se juntaron 20 personas en un espacio cerrado. 20 personas que está prohibido juntarse 20 personas en un espacio cerrado porque mal o bien estamos en una cuarentena con ciertas restricciones que Tugo tu propio gobierno prohíbe. Lo cual ya 20 personas es medio raro. Es ilegal, digamos. Y se tomaron unos buenos vinos pero el problema es que quisieron esconder los vinos y fueron muy poco disimulados. Entonces lo terminaron metiendo abajo de la mesa y como todo en este país se viraliza alguien se dio cuenta que estaban los vinos y se encargaron de viralizar y demostrarle a todo el mundo que además había un corcho arriba de la mesa después por ahí lo borraron con Photoshop. Lo más raro es que se supone que hablaron de perspectiva de género pero la única chica que había en la mesa era una chica pero una chica de muzarella. No había mujeres. Facundo. Hay que ayornar un poco los gremios que esta semana además se lo vio a Facundo Moyano comiendo en un conocido restaurante de Puerto Madero con seis personas asesores cuando vos no podés comer adentro de un restaurante lo cual si ustedes son políticos y tienen que dar el ejemplo vayan a comer afuera muéranse de frío como todos los que estamos comiendo afuera no vayan a comer a lugares que no se puede porque no podés comer adentro de un restaurante en la ciudad de Buenos Aires. Puerto Madero un lugar muy feliz donde la gente se pone feliz. Vilma Ibarra secretaria legal y técnica de este gobierno salió a cruzarlo por lo que dijo Facundo Moyano justamente por esto y dijo algo así como que no se puede debatir sin nosotras dijo Vilma con mucha razón digamos y Moyano le respondió que cuando quieras debatir podían debatir en público o en privado yo creo que esto es medio raro digamos ahí lo estás viendo hay innumerables errores y políticas equivocadas fuera del sindicalismo que llevan adelante desde el ejecutivo pegándole que cuando quieras lo debatimos en público o en privado un abrazo compañero le pone siempre lo que de peronista Facundo tiene bueno yo creo que Vilma dio exactamente en el punto de la crítica dio en el blanco para decirlo como también por el barrado en el tinto o en el rosado o en todo lo que estaba en esa fiesta que hicieron esa clandestina que armó el sindicalista a mí me recordaba o me hizo recordar esto cuando Aníbal Fernández viajó en el baúl de un auto en el baúl de un auto así se dice y vino escondido acá hay una serie de chistes vinculados al vino que nos aporta nuestros guionistas que son muy divertidos dicen que Ginés incluso también estaba invitado pero ya se estaba tomando un vinito en Madrid vieron la foto esto es una vergüenza total este video el ministro de salud que echaron por corrupto por haber vacunado a los amigos lo echó su propio gobierno que lo habían llevado está tomando una copita de vino sentado ahí con la remera que le quedó un poquito ajustada por las calles de Madrid esto es lo que se tiene que terminar porque además habla de que estos tipos no entendieron que hacen las cosas mal esto es la gran Zanini que están mirando y ahora les voy a contar algo para hacerlos egresar de la tristeza de ver ahí que parece que le cayó mal el vino al ex ministro ustedes saben que en la Argentina pasan cosas raras además entre los políticos y esta semana tuvimos la confirmación salió en la tapa de caras de un romance inédito que es el que tuvo como protagonistas a la señora acá la tenemos Moria Kazan y el peronista histórico peronista de la provincia de Buenos Aires el Pato Galmarini después de esto dicen que las próximas películas de Moria serían algo así como encuentros muy cercanos con funcionarios de cualquier tipo o a los políticos se les va la mano porque dicen que Galmarini no importa por si no lo recuerdan les cuento que Galmarini es el suegro de Sergio Massa es decir es el marido de Durrie que a su vez tuvieron a Malena Galmarini que después se casó con Sergio Massa entonces Moria ahora entra en esa película que está con Galmarini y termina siendo como Moria sería como la madrastra de Sergio Massa ahora ¿no? sería una cosa así o la suegra no importa no importa la suegra acá me confirman por cucracha que es la suegra que lindo tener a suegra como Moria te imaginas lo que son los asados de los domingos Sergio ¿qué pasa con esa ley? bueno no importa que loco pensar que cuando Moria era jurado del bailando escuchaba hip hop salsa rock y ahora va a tener más afinidad al tango porque va a estar muy cerca de Malena que linda forma de ser así con amor y con un poquito de cosas más blandas esta parte del monólogo del programa vamos a ir a charlar ahora directamente para tratar de lograr a ver si podemos hacer una entrevista distinta y conocer un poco más de la persona detrás del funcionario me voy a charlar con Sergio Berni agrupación firme orden descanso bueno seguimos acá en Casi Patrotas ya con el señor Sergio Berni voy a hacer así de costo y le voy a dar la mano para saludarlo ahí está ¿cómo estamos? ¿cómo anda? por lo menos mira la cara cuando saluda no puedo saludarlo porque si lo miro la cara me contagio me puedo contagiar algo si usted es médico lo sabe te voy a proponer algo vamos a tratar de hacer una nota en la cual vos no uses el cassette viste esto que tienen los políticos que opinas del país bueno hay que ver las instituciones sin cassette si usas cassette tiene algún detector acá con una alarma y suena una alarma pero los políticos es inherente no podes no usar cassette como político ¿no usas cassette? no ¿por dónde te gustaría que empiece esta nota? ¿qué te preguntarías a vos mismo? que no te hayan preguntado en las 50 notas que dices no lo vi recién en el monólogo muy bien muchas gracias ¿pero vos contrabajás alguna vez no? le diría bárbaro la verdad que le diría bárbaro pero la idea no era que me ataques a mi como periodista bueno me preguntó que quería empecé bueno te gustaría empezar por ahí no te vayas a hacer ninguna pregunta me preguntó por lo menos aunque sé nosotros siempre estamos en el paredón del fusilamiento ahora cuando cambiamos los roles ¿se cuento que no hablás con Cristina? no bastante seguido 10 minutos no no sé ¿hablas todos los días? no todos los días no cuando la vicepresidenta necesita ¿la llamás vos o te llama ella? no ella por lo general ella y si yo necesito hablar con ellos hablar con ella llamo y la voy a ver ¿pero para qué necesitarías hablar con la vicepresidenta? por un montón de situaciones ¿es tu amiga Cristina? ¿cómo? ¿es tu amiga? es mi jefa política ¿y es tu amiga además? es mi jefa política amigo es otra cosa no la consideras amiga digamos tu jefa es mi jefa política un amigo es otra cosa bueno yo tengo muchos amigos que ni siquiera participan en política la amistad es una cosa un espacio político y entiendo que un espacio político la jefatura política es muy importante para lo que significa la conducción política no te voy a preguntar qué dice ella de cómo está todo pero qué pensás que piensa ella de cómo está la actualidad argentina digamos y obviamente qué preocupada porque estamos en una situación totalmente excepcional esta pandemia que no estaba planificada en la mente de ningún gobernante vino a trastocar todos los planes de gobierno bueno y la pandemia ha puesto de rodillas a las grandes naciones del mundo y la Argentina no ha sido una excepción una caída de casi el 10% del PBI es un número bastante preocupado para cualquiera solamente un trasnochado no podría estar preocupado ¿para vos está contenta con la gestión de Alberto? yo no sé si está contenta no está contenta yo creo que tiene una responsabilidad que es ser la jefa del Senado y desde ahí apoyar todas las iniciativas que tiene el gobierno para que lleve adelante sus planes de gobierno ella lo puso el presidente debe de hacer una evaluación objetiva ella lo puso pero el presidente es el presidente es quien conduce el país ¿qué tiene más poder Alberto o Cristina? ¿en qué sentido? poder simple el poder político y el poder político la jefa del espacio político más grande que hay que es el frente de todos ahora administrativamente el poder lo dejar ser presidente le gusta a quien no le guste vamos a poner un tape y vamos a charlar con eso a ver vamos a darle play a Moitegui B de su paraje del fondo mismo del campo por el mismo senderito por donde llegó el llamado salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo como quien mire no piensa se iba mordiendo los labios nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado escuchame una cosa y se guardó aquel paisaje donde se guarda los labios desconocía tu faceta chamamera no hay tantas cosas que no conocí no no está bien pero no sabía me parece me llama la atención ahí con la campera del ministerio de seguridad tocando la guitarra toca la guitarra de verdad sí claro estábamos en el ministerio esa es mi oficina eso celeste que está ahí atrás creo que dice esa es mi oficina ese es el Bernie Móvil ese es un trailer sí mi oficina es un trailer bueno ¿te ves oficina física? no en el ministerio de la plata sí pero hace meses que no voy y vas con ese trailer a todos lados no ese trailer está en la matanza en Puente 12 y ahí tengo mi oficina y ahí trabajamos toda la parte administrativa la llevamos de ahí ¿cómo se te ocurrió tocar la guitarra y hacer todo eso ahí en el de chiquitito toco la guitarra de chiquito igual conservatorio no te crees toco la guitarra ¿verdad? claro por supuesto si yo traigo una guitarra ahora acá vos la tocas me mostras que no se haga si Recién me dio tocando la guitarra no se haga no se haga el misterioso si Recién eso para mi está quitado ¿qué? para mi está quitado sí claro que está quitado pero le pusieron a la mano de otro no te creo que estás tocando la guitarra no si bueno Recién lo vio no se haga no se haga el misterioso tenemos otro tape dale a ver vamos a poner otro tape a Sergio para charlar con él ahora va a venir no este es el este es muy bueno cara de cannabis tenemos la máscara que tiene que ser esta cumple con la regla de los 500 gramos por metro cuadrado garantizado aroma espectacular un peote ¿qué es esto de cara de cannabis? ¿cuándo fue? el lunes me parece justo pregunté por cara de cannabis ¿qué pasó con cara de cannabis? y todavía está preso cara de cannabis ¿qué era un mininarco? por comercialización de droga ¿fumaste marihuana alguna vez? no ¿nunca? no ¿no te llamó la atención ninguna? no ni tomar alcohol ¿no tomás alcohol? no nada pero porque no me gusta qué vida aburrida ¿no tomás una copa de vino en un asado? no me gusta ¿nunca tomaste alcohol? no ¿nunca te emborrachaste? no nunca ¿no te creas? nunca ¿a los 15 años con una amiga? ¿nunca? nunca no sé lo que es una borrachera no no podés pasar por este mundo sin haberte no sé lo que es una borrachera ¿y tampoco fumaste marihuana? y tengo y tengo yo recuerdo una vez gané un campeonato muy importante que era una copa muy grande y cuando se gana esos campeonatos se llena todo con lo que hay arriba de la mesa hay que tomarlo todo dije me muero sí, claro me muero y la verdad que no me pasó absolutamente nada nada pero no fue la única vez que tomé alcohol así en mi vida ¿nunca te llamó la atención? puedo llegar a tomar una cerveza muy fría se hace mucho, mucho, mucho calor y tengo sed pero no tomo alcohol no me gusta ¿no te gusta? no puedo entender como la gente toma Fernet por ejemplo no lo puedo entender ¿por qué? no lo puedo entender porque me parece pero de la margora del Fernet no te gusta no puedo tomar un whisky por ejemplo pruebo el whisky y digo ¿cómo la gente puede tomar whisky? pero nunca un amigo te dijo tomando un whisky conmigo lo probé no lo puedo te pone mal no, no me gusta ¿y por qué no probaste marihuana? ¿nunca te llamó la atención? no, nunca pero si, por ejemplo pero si, por ejemplo si, el humo en lugares donde están fumando mucho, si pero tampoco me afectó ¿nunca te tentó? no, para nada ¿cigarrillo común tampoco nunca fumaste? no, nada no, nada ¿y cuál, qué adicción no puedo entender cómo la gente puede fumar? no me digas el trabajo porque se cae de maduro no, no, no tenés que tener una adicción algo tenés que hacer al laburo a algo te tiene que obsesionar en la vida todos tienen adicciones sí, pero no no pasa por el alcohol no pasa por la droga no pasa no, no tengo adicciones así que es eso o nada no me gustaría preguntar a tu mujer a ver que dice que seguramente te sacó 5 o 6 adicciones no, no ¿seguís casado o sí? sí, claro por supuesto ¿cómo te aguanta una mujer? tu mujer es política también sí ¿cómo te aguanta el ritmo? debes estar 3 horas por semana en tu casa yo creo que ella es peor ella también es política y labura mucho, ¿no? sí, sí la pregunta sería al revés, ¿no? porque a veces llego a casa cansado, muerto no quiero y sigue con y sigue, y sigue porque esto porque el otro mirá lo que dijo fulano mirá lo que dijo sultano mirá la ley que sacaron esto está mal digo, pará un poquito pará son las 12 son las 5 y media de la mañana y sigue, y sigue no quiero hablar más de política sí, claro y me voy a y sigue, y sigue, y sigue ¿quién cocina? ¿tenés a alguien que te haga todo eso o cocinás vos o ella? no, somos muy simples cocina muy sencilla lo que hay lo que haiga pero ¿sabés hacer algo? ¿tenés algún plato? no, sí, claro 50 años solteros cocina en supervivencia ese tema no tocamos ¿cómo hiciste? ¿por qué estuviste 50 años? eras un pirata del asfalto con las mujeres ¿qué pasó? no, tenía otras prioridades que era formar una familia ¿no tenías esa prioridad? no, la familia tenía otras prioridades antes de formar una familia y bueno, hice todo lo que tenía que hacer y la verdad que cuando sentí la necesidad lo hice me enamoré sentí que era el momento de formar una familia y hasta tuviste un hijo y tuve un hijo que hoy tiene 6 años Juan ¿vos tuviste? ¿tenés cuántos años? 59 parecés más joven y tu hijo Juan se llama ¿no? 6 años ¿por Perón? sí, claro que lugar común le podrías haber puesto no, tampoco te voy a criticar el nombre de tu hijo pero todos le ponen Juan basta Sergio ¿qué quiere que le ponga Mauricio? no está bien, tenés razón sí, sí Alberto le podrías poner no, Juan bien peronista para que me quedé pensando en eso vos estuviste 50 años sin tener una no, no tenías una familia pero no tenías una mujer no te habías casado no ¿tuviste novias? sí, varias ¿cuánto tiempo te duraron las novias? no, duraban ah, duraban no es que eras un picaflor que andabas de un lado para el otro no, duraban ¿te iba bien con las mujeres? sí sí nunca me fue mal ¿era chamullero así? no, no sé no, no no no, no así de verso no ¿y cómo conquistabas? no, actitud tenía actitud le ponía onda le ponía fuerza remaba le daba insistidor insistidor metódico ah, está bien, está bien como el burro, ¿vio? sí, claro o sea, no te sentías muy hábil con el discurso pero por ahí con la insistencia conquistados exactamente ¿y cómo conquistaste a tu mujer actual? Agustina llamaba, me dijiste Agustina ¿cómo la conquistaste? ¿dónde se conocieron? en el Ministerio de Desarrollo Social ¿esa trabajaba ahí? esa trabajaba ahí también sí bueno, trabajando sí ¿quién hizo el primer approach? no, me parece que fue mutuo fue mutuo, sí ¿se vieron en un pasillo y se quedaron en un lugar? sí, fue mutuo trabajábamos mucho estábamos todo el día en la calle en esa época fue ¿se acuerda la toma del indoamericano? bueno, me parece que ahí ya ya este mucho y veía la la pasión con que llevaba adelante el ejercicio el ejercicio y la política ¿sos? no sé cómo preguntarte esto ¿sos un hombre intenso en la intimidad? digamos no, soy muy tranquilo ¿sé? ¿sé? demasiado, sí mira, pensé que te ibas a agrandar soy un toro ¿sos tranquilo? no sé a qué se refiere no, no, no bueno te pregunto si en la intimidad cuando tenés que tener un momento de pasión con tu pareja ¿sos así como el Berni modo Rambo como todo lo que hago apasionado apasionado se puede decir que en la intimidad sos Rambo también apasionado no hago nada si no me apasiona y te gusta también y cuando lo hago lo hago muy apasionado muy apasionado y digamos ¿tenés así como mucha actividad semanal o un político no puede dedicarse a eso? no, sí eso es fundamental ¿y en qué momento? y en esas cinco horas ¿y cuándo dormís? si llegás a tu casa a las 12 de la noche hasta te pones en modo Rambo pasional y por eso duermo tanto en los traslados ¿qué pensás que? vamos a hacer un juego ahora rápido ¿qué pensás que? ¿qué país va a tener? ¿y el cassette? ¿qué pasó con el cassette? el cassette te lo tenía que haber tirado toda la entrevista no, pero hasta ahora venís muy bien venís muy bien todavía no, todavía el cassette no todavía el cassette no ¿la alarma no sonó? la alarma no sonó porque no empezaste con el país y por ahí viene ahora ¿qué país le dejás a Juan? en 10 años ¿qué país va a tener? en 10 años un país que no sea este mucho mejor este modelo de país no es el que quiero para Juan ¿por qué? porque es un país muy muy injusto un país donde el esfuerzo no se ve reflejado muchas veces un país un país necesita un poco más de orden un país mucho más equitativo y bueno eso hay que trabajarlo y y conseguirlo a lo largo no se cambia un país de la noche a la mañana lo que vos estás diciendo pareciera que es el discurso de la oposición y vos sos parte del gobierno que también tiene responsabilidad en el país que estás describiendo bueno usted me pide que escriba este país no me sorprende que digas todo eso bueno pero es un país que no me parece que hay que trabajar mucho más para para conseguir un país por sobre todas las cosas más justas ¿crees en la meritocracia? creo en el esfuerzo ¿eso es la meritocracia? creo en el esfuerzo que el resultado yo soy de los que creen que el resultado tiene que ver con el esfuerzo si yo no tengo un terreno ¿está bien que me lo dé el Estado? depende depende ¿depende de qué? es simple igual depende de muchas cosas yo creo que el Estado tiene que garantizar una vivienda digna para todo el mundo pero no a cualquier precio ¿y expropiar terrenos es cualquier precio? expropiar es una cosa otra cosa es usurpar expropiar es un límite a la propiedad privada que lo da la ley es un sistema legal eso es la expropiación que son dos cosas distintas a la usurparsión la usurparsión es un delito y por lo tanto debe ser condenable y la expropiación es otra cosa ¿vas a ser candidato ahora? no, no lo sé y tampoco creo viene el depende de Cristina la jefa del espacio quien determina es Cristina y en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia de Buenos Aires pero la noche el 23 las listas cierran a 24 23 a la noche están armando las listas ¿te gustaría que alguien inscriba tu nombre en la lista o no tiene ganas? depende ¿depende qué? depende de muchas cosas no te pongas sinuoso no, no depende de muchas cosas depende de cómo se confecciona la lista quién está en la lista si la lista va a ser un modelo representativo de la provincia de Buenos Aires o es el dedo del presidente que quiere que sea fulano Mengano Sultano me parece que no es ser candidato si la lista la salma Cristina sí, si la salma Alberto no no, no solamente si la salma Cristina sino que tiene que ver con un no es un capricho querer ser encabezar una lista encabezar una lista primero es un honor porque es representada del pueblo de la provincia de Buenos Aires pero no a cualquier precio te hago cinco cortitas vamos al juego y te libero ¿qué opinas de Vidal? tres palabras sobre María Eugenia Vidal una gobernadora que perdió por 20 puntos Mauricio Macri un presidente que se va a dormir a las 7 de la tarde y mirar Netflix Lilita Carrión una persona que ve la paja en el ojo ajeno Sergio Berni una persona responsable con su trabajo Patricia Bullrich no lo entiendo ¿por qué? no entiendo no entiendo a Patricia Bullrich ¿no piensan igual en muchas cosas? pero eso no tiene nada que ver no entiendo eso de haber sido yo creo que uno de los problemas que tiene este país es ese modelo pendular de la política ¿no? en donde los intereses de la patria y hasta me duele que muchos funcionarios le molesta hasta decir la palabra patria ¿no? y me parece que ese modelo político de que hoy cuando me convienen las cosas estoy acá y cuando me convienen estoy allá la verdad que me cuesta entenderlo Cristina ¿tiene miedo de ir presa? no ¿por qué? bueno tiene un montón de causas objetivamente puede avanzar alguna y puede terminar presa hasta ahora todas las causas se vienen cayendo todas sistemáticamente y las más importantes no terminaron de avanzar hasta ahora todas se vienen cayendo ¿vos no crees que hizo todo lo que hizo políticamente para no terminar presa? ¿qué hizo qué? poner un presidente volver a la política ser candidata a vice nunca se fue nunca se fue a la política nunca ¿y no se tendría que ir a esta altura? ¿y por qué se tendría que ir? para dejar las nuevas generaciones como Macri para dejar las nuevas generaciones que entran en política me parece que no hay mayor trasvasamiento generacional que lo que el sector nuestro me parece que la cámpora es un claro ejemplo que no me parece que la cámpora es un claro ejemplo de trasvasamiento generacional ¿te llevó bien con la cámpora? porque pensás bastante distinto todo lo que vos dijiste en el programa es bastante distinto de lo que dicen ellos pienso muy distinto sí ¿y entonces? ¿y cuál es el problema de pensar distinto? yo no creo en el pensamiento único no creo en eso pienso distinto sí claro por supuesto que pienso distinto pero creo y reconozco en ellos el esfuerzo y la responsabilidad con que llevan su tarea y aparte me parece muy virtuoso ese trasvasamiento generacional que no solamente proponen sino que lo están llevando adelante muchos lo proponen de pico pero nadie lo hizo hasta ahora ¿no? me parece que el mérito el gran mérito de la cámpora es eso haberse comprometido y hacerlo realidad vamos a cerrar con un juego esto es simple mirá la pantalla a ver si podemos entrar hay 10 caritas ¿no? yo te voy a hacer 10 preguntas y vos vas a tener que elegir uno y ese que elegís deja de participar en el juego vamos a hacer un ejemplo ¿a quién le pedirías un consejo? respondés mi ley mi ley sale del juego y así vamos avanzando vamos con la primera pregunta no tengo lapicera si producción tiene una lapicera para acercarme me haría muy bien la primera pregunta ¿con quién pasaría a hacer una velada romántica de todos los que están acá? no hay mucho para que no hay mucho que pensar ¿sergio Massa? tengo que contestar y como tengo yo nunca le saco el culo a la jeringa por supuesto así que se enoje quien se enoje y si es una velada romántica con papita con papita muy bien ¿tu mujer es celosa? mucho escucha esto y ahora tenés un problema cuando volvés a casa ¿no? no, sabe que cuando yo cuando a mí yo siempre digo si me preguntaban acá te la respuesta igual además papita son las mujeres más lindas del país es lógico no solamente linda es una persona muy inteligente ¿te parece inteligente? ¿el concepto de permitido en la pareja ¿lo tenés habilitado? no, para nada no si te enterás que te es infiel te enojas y te vas no, no, no no, no no, no no está es algo que no existe ¿está charlado esto? no ¿no se ha charlado? no, no hace falta ni hablarlo es como un pacto tácito sí, claro y esto de las nuevas generaciones que viven el romance como todavía cada uno mire, mi abuelo decía cada uno hace su cola un pito y lo toca como quiere ¿no? ¿a quién? ¿con quién te emborracharías de los que están acá? no, te emborrachás bueno, ¿con quién pasarías un momento de diversión? ¿no tomás alcohol? con Mirey ¿por qué? porque me resulta divertido ¿qué te resulta divertido, Mirey? eh, me parece un personaje divertido vamos con las imágenes qué lindo, Mirey ¿quién pensás que tiene que hacer un cambio de carrera acá? dedicarse a otra cosa es tan fácil esta sí, Burry ¿en serio? sí ¿por qué? ¿no te gusta lo que hace? no, me parece que no ya está ¿a quién le pedirías plata prestada a los que están acá? ¿a quién? sí voy tachando las preguntas, ¿eh? y a Maza no sí ¿tiene mucha plata Maza? no, pero sé que si le pido me da ¿te llevó bien con Sergio? sí, claro ¿hablás con él seguido? sí ¿no te molesta que tenga como dos visiones para todo? o sea, en esas imágenes podría tranquilamente volverlas a poner estar bien con Cristina y con Macri bueno usted me hizo una pregunta es versátil usted me hizo una pregunta y yo se la contesté se le pediría qué grande ¿a quién irías a buscar a Ezeiza los que están acá? como favor ¿a quién irías a buscar a Ezeiza? sí, como favor che, venimos a buscar acá a volver de viaje a Susana Jiménez ¿por qué? es porque la que más viaja seguramente es la que más me va a pedir que la vaya a buscar ¿te cae bien Susana? mucho ¿te parece? me parece un ícono de la Argentina ¿con quién es lo que? sí, claramente ahora le mandamos un beso que estaba con coronavirus espero que se mejore ¿cómo anda? está bien, está mejor tenemos a Cristina Putin Alberto Macri y el Papa ¿con quién te molestaría quedarte encerrado en un ascensor? uy, con le ibas a decir con Alberto porque no tendrías de que hablar ¿no? ¿a quién le envidiás algo de los que están ahí? ¿a quién le envidio? sí, sí a punto sanamente sí y a Cristina ¿qué le envidiás? y esa capacidad de conducción que tiene sanamente ¿no? sí, sí, sí claro ¿sentís que condujo bien en los últimos tiempos el espacio? sí sí siempre pero sos crítico a Alberto y le reconocés que condujo bien en el espacio es medio raro eso ¿y qué tiene que ver? bueno, a mí me parece contradictorio ¿por qué? vamos a pasar a la otra esta es muy fuerte pero bueno ¿para quién a quién elegirías para que te haga un examen de próstata? te queda Macri vos fuiste descartando te queda Macri Putin y el Papa y a Macri te va a hacer un examen pero a fondo no, me parece no, lo veo muy muy, muy, muy muy ternito ¿qué? ¿te aseguro? sí, muy ternito para mí se saca todas las que le dijiste y dice no, muy ternito y entra ahí con un tubo de PVC de 6 pulgadas no, muy ternito ¿a quién le pedirías un consejo? y al Papa ¿qué le preguntarías? lo tenés acá te lo traigo se abre la puerta entra el Papa ¿qué le decís? tantas cosas lo primero que te viene a la cabeza tantas cosas esa sabiduría que tiene el Papa es tremenda ¿ah, mirá, sos religioso? el Papa me cambió mucho o me hizo ver las cosas de una manera diferente ¿lo conocías? a Bergoglio sí sí, lo conocía ¿y qué te hizo? ¿no creías en Dios si empezaste a creer en Dios? no yo por ejemplo durante muchos años muchos, muchos pero muchos años yo hice mucha terapia intensiva porque la cirugía tiene que ver con la terapia intensiva veía morir a la gente y en aquella época veía muchas chicas jóvenes morir por el síndrome de Mondor que es la infección después de un legrado de un aborto para que la gente entienda y siempre decía que no entendía por qué no había una ley que regulara todo eso y después vino la discusión de la interrupción del embarazo y yo estaba totalmente convencido que era ese camino después de haberlo escuchado varias veces al Papa cambié de opinión ¿crees en Dios? sí ¿qué pensás? ¿qué es Dios para vos? no sé qué es pero que hay algo superior sí ¿rezás? al cual no, no rezo mucho al cual uno se aferra ¿no? en los momentos difíciles ¿qué es ser patriota para vos? la última pregunta y con eso te libero ser patriota amar a la patria y dar la vida por ella ¿los políticos de hoy dan eso? ¿hacen eso? no ¿por qué? porque primero ellos después ellos y siempre ellos y yo creo como decía como soy peronista creo que Perón nos enseñó que primero está la patria nos queda una sola pregunta pero que una sola respuesta y te estaría induciendo te quedó afuera Putin así que lo vamos a dejar por ahora porque respondiste todo y te tengo que felicitar y agradecer gracias Sergio por favor si sos candidato espero que lo cuentes nosotros nos vamos a un corte y volvemos en un ratito allá chau gracias gracias de verdad espero que les haya gustado la entrevista con Sergio Berni ustedes saben que acá no vamos a tratar de volver locos y asediar a los políticos ya tienen un montón de eso vamos a tratar de que conozcan otro costado otro costado que seguramente no conocen es el de la viralización de algunas cosas que pasan en las redes sociales les vamos a mostrar de a poquito algunas cosas en la semana que nos sorprenden que pasan en TikTok en Instagram una de ellas es la vuelta a la normalidad en Nueva York mira esta pieza maravillosa mira esta pieza maravillosa de primera ustedes lo ven en la tele cuestionando la economía enojándose con los políticos miralo disfrazado de verde mirá a ver dicen que este efecto demuestra a quien te pareces odio clave yo no lo puedo creer te das cuenta de los políticos que tenemos el tipo se infracejal acuérdense una cosa que le decimos todos los días y con esto nos vamos patriotas de verdad son los que deberían estar en nuestros billetes que algunos están de ellos y los que le dan el nombre a las calles no como los políticos que tenemos en este país que se quedan con nuestros billetes y nos dejan en la calle chau